El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96.5, ha sido noticia los últimos días, algo que puso a circular en su cuenta de Twitter el expresidente de la Junta Central Electoral, Juan Manuel Morel Cerda. Manuel Ramón Morel Cerda, corrijo, donde él había dicho en una publicación que le habían comentado de que la abogada migratoria, Yadira Morel, persona que él no conocí, escribió en el tuit, Hoy me enteré con pena de que Yadira Morel, a quien solo vi por TV, deambula por las calles de Santiago aquejada de Alzheimer y mi pena se sumó la dejadez social del sistema de salud. No quisiera ver una tormenta que barra estas indiferencias, dijo él. Luego, en otro tuit, aclararía que se disculpaba por lo que le han repetido acerca de la errónea información sobre la señora Yadira Morel. Amendada, dice gracias a Maricela Álvarez y le complace que su saludo esté bien. Bueno, Maricela aclaró en un tuit, en esa misma conversación, lo que estaba pasando. A partir de ahí, lo que comenzó fue una serie de declaraciones, especulaciones, afirmaciones en torno a la licenciada Morel, que ha ayudado a conseguir a mucha gente visa. Una de ellas fue lo dicho por el comunicador de la ciudad de Santiago, Jaime Tomás, quien ayer en su programa, la revista de Teleunión, Canal 29, y en un programa de radio también, El Sol de la Mañana, pues afirmó lo siguiente. Déjame escuchar qué fue lo que dijo el señor, ¿cómo se llama? Jaime Tomás. Jaime Tomás, y que ayer tomaría muchos revuelos, crearía muchos revuelos. Me enviaron una publicación de alguien de la capital que decía lo lamentable que resultaba la información de que Yadira Morel, digamos que mi amiga, que sufre de Alzheimer, deambulaba desnuda por las calles de Santiago. Yo dije que eso no era cierto, que yo no tenía información de eso, porque si me entero de algo así, pues yo soy el primero en procurar una atención para Yadira. Yadira, que fue una dama muy activa en los medios de comunicación, en su condición de abogada y experta en asuntos migratorios, está hoy padeciendo esta patología que es el Alzheimer, terrible, terrible para un ser humano. Y entonces, ayer, ya yo sabía la historia de Yadira, pero ayer llamé a su ex esposo, Radamés Gómez, chiqui, y le preguntaba sobre esta versión y me decía que no, que no tiene nada de cierto. Yadira estaba en una casa y estaba siendo debidamente atendida. Yadira, esto es parte de lo lastimoso del caso, lo que viene es lo peor del caso. Yadira tiene una sola hija, una hija, creo que tiene 19 años, la cual fue la luz de sus ojos y de su vida. Y yo le relajaba a Yadira diciéndole, Yadira, pero tú tienes mucho dinero, tú debes gozar la vida, búscate otro hombre, ella, nada, nada de hombre, lo mío todo es para mi hija. Pues, la hija de Yadira, y yo escribí un post en Instagram y Facebook, que le publiqué esta madrugada, la hija de Yadira se fue del país, se estableció en Miami, Florida, dejó a Yadira en la condición en la que está, y no es lo peor, sino que la dejó sin un centavo. Eso fue lo que dijo Jaime Tomás ayer, la segunda parte fue lo que generó mucho más controversia y revuelo, pero luego, en el día, varios amigos, entre ellos Albanelis, ahora se me olvidó el apellido, directora de CDN, Canal 37, canal en el que Yadira tuvo su programa durante mucho tiempo, aclaró en el mismo programa de que la señora Morel estaba en su casa, bien cuidada, bien atendida, que la versión de que su hija había vendido cosas de ella y que le había quitado el dinero, era una versión falsa porque ella se estaba encargando del cuidado de su madre y de la administración de sus bienes, y que ellos como amigos, un grupo de amigos, por eso comencé con la canción de Diane Warnick, que se dice That's what our friend are for, para eso que son los amigos, un grupo de amigos de Yadira, dentro de lo que se encuentran Nuria Pier, la misma Albanelli, María Cela Álvarez, y otros nombres más que ella citó en el día de ayer, pues están muy al pendiente de la situación, de la salud y del cuidado de Yadira, y evidentemente, en ese tipo de situaciones, para eso uno, pues como amigo debe estar ahí, lo cual, no tengo duda que es así, porque tengo conocimiento de la gran amistad que le une sobre todo con Nuria, y trabajaron mucho tiempo juntas, y han trabajado juntas durante mucho tiempo, si ellas están haciendo eso, pues evidentemente uno como amigo tiene esa obligación, si ciertamente uno es amigo, pero esto no se queda ahí, la comunicadora Nuria Piera, a medida que esto fue tomando como revuelo y más cosas, ayer decidió no quedarse callada también, y también emitió a través de un video una declaración, donde ella, pues establece una serie, puntualiza una serie de cosas, y también hace una serie de señalamientos, y dentro de lo que señala, pues habló de que el sábado posiblemente en su programa, pues aparezca una entrevista con la señora Yadira Morel. Vamos a escuchar lo que dijo la señora Piera, ayer en su, espérate, está mudo, no tiene un ruido, el ruido, ah que está muy alto, está muy alto, ahora sí, ahora sí, vamos a escuchar lo que dice Nuria Piera de todo esto. Puedo hacer este comentario, pero pensé que jamás me iba a ver en la necesidad de hacerlo, la vida tiene sus cosas. Hoy ha salido una noticia que ha sido muy terriversada, y que atañe a nuestra amiga Yadira Morel. Muchas de las cosas que se han dicho en las redes, y en los programas de radio, no corresponden a la verdad absoluta, a la verdad total. Yadira Morel se encuentra en un proceso de inicio de Alzheimer, pero está en su casa, no está deambulando. Yadira Morel no necesita dinero, tiene dinero, come todos los días. Que no es la mejor condición que uno quiere ver a su amiga, ciertamente. Que podría estar en un centro mejor atendida, no, todavía, no está en esa condición. Hola amigos. Eso es parte de lo que dijo Nuria, ya otros medios como Diario Libre también replicaron lo que ella publicó en su cuenta de Instagram, la señora Piera, pero ciertamente el asunto con Yadira Morel, para muchos de nosotros que estamos en el medio, pues sabemos desde hace años que ella fue diagnosticada de Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa. Yadira tuvo una vida muy activa en los medios de comunicación, vimos con el paso del tiempo como sus apariciones se fueron redujiendo, se fueron haciendo menos frecuentes, y en el caso de ella, pues, la enfermedad desde el 2019, 20 hacia acá, empezó a hacerse mucho más severa. Yadira a veces salía a juntarse con amigos, y se desorientaba, y duraba minutos o a veces horas dando vueltas buscando el sitio, porque ya la enfermedad avanzó demasiado rápido para ella. Y otras situaciones que uno conoce, situaciones de pérdidas de cosas, etc., que uno sabe, y es un tema que uno lo maneja desde hace tiempo, pero que es un tema privado de Yadira Morel. Sí puedo decir del caso de Yadira, que tiene la suerte de contar con amigos como los que le protegen, el círculo que ella tiene de amigos, que ciertamente, si está en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, es lamentable que en torno a lo que a ella le pasa, se genere una estandanada de amarillismo, de morbo, tal vez por el mismo estilo tan controversial que siempre ella tuvo, tal vez a mucha gente le alegra su situación, lo cual dice mucho del corazón de quienes tal vez se alegren de lo que ella esté pasando, tal vez porque no le gustaba el estilo de Yadira, que era muy auténtico, que era muy particular, y que, bueno, y que marcó la diferencia desde aquellos días que le empezamos a ver en la super revista con Domingo Bautista en el año 95, año 94, más o menos. En el tema ya de la particularidad, de la relación con su hija, de si hay un conflicto o no, de si la hija la dejó abandonada, yo por esa parte no conozco mayores detalles. Y por ser algo tan personal y tan de su intimidad, no creo que sea algo que me atañe a opinar. Yo creo que eso es un tema de la familia. Pienso que lo que se está diciendo es muy duro. Creo que Dios tal vez le ha dado la dicha de no tener conciencia o de no estar la mayor parte del tiempo consciente de lo que pasa y no tener que sufrir todo lo que está sucediendo. Creo que por ese lado ella se ha librado de esa tragedia. Ya yo me quedo con la versión dada por Nuria. Creo que es un gesto muy noble de ella y de los amigos que estén al pendiente de ella. Ya la relación y lo que pase con su familia, con sus hijos, sus hermanos, si es que tiene, sus primos, sus tíos, whatever, doña Yadira. Eso es un tema que particularmente yo no tengo nada que opinar. Tengo vela en ese entierro. Un tema familiar y esas son cuestiones muy íntimas de ellos. Tengo entendido que la hija dio un comunicado donde decía, donde negaba algunas versiones y donde ella aclaraba que eso era un tema íntimo y estoy de acuerdo, un tema muy íntimo de ellos, donde entiendo yo que nosotros no tenemos vela en ese entierro. Por demás, yo me quedo con la tranquilidad de que muchas de las cosas que se han dicho han sido desmentidas y que ciertamente son como se han dicho y que pueda tener ella el cuidado, la tranquilidad y la dignidad, como dicen algunos amigos, que qué bueno que tiene su dignidad cubierta y yo creo que ya ese tema hay que dejarlo de ese tamaño. Por lo menos por mi parte, ahí queda. Por los amigos de doña Yadira, mis respetos para ellos porque para eso es que son los amigos. Es para eso. Uno es amigo para esa vaina. Pero también uno espera que los amigos sean con uno en situaciones como esa, de la manera que este grupo de personas se han comportado. Desde acá le envío un abrazo a doña Yadira, la que tuve la oportunidad en varias ocasiones compartir con ella, muy amiga de Don Jochi, compartir con ella en la boda de Eduardo, estuvo en varios cumpleaños de Jochi, en el mismo golpe muchas veces coincidí con ella, en el programa de televisión. Doña Yadira es una persona que apagando las cámaras era muy afable, muy divertida, muy agradable, no dejaba de ser Yadira. Pero yo me quedo con lo ya dicho y le deseo que pueda seguir su progreso de su enfermedad en la mayor comodidad posible, con el cariño y el afecto de la gente que le está cuidando y que ha demostrado que le importa, que son amigos a carta cabal y eso es lo importante. Ya por demás, lo otro es puro cotilleo y amarillismo. Dios libre a uno de esa vaina. El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano